Hemos observado como por años hasta los servicios sanitarios de las diferentes áreas, hospitalarias, están totalmente descuidados, como temas de mantenimiento, de pintura, de seguimiento, habían quedado olvidados y ahora en esa integración, en ese trabajo en equipo, podemos observar que se alcanza un mayor beneficio para la población salvadoreña, un desarrollo y una transformación del sistema de salud. Todo este hospital estaba en condiciones bastante deplorables, estaba en condiciones difíciles y ahora está cambiando y esto sigue. Se están creando áreas nuevas, se están creando programas específicos, hay atenciones sanitarias que antes no se daban, el centro cardiológico, la clínica cardiometabólica, tenemos ahora en proceso de construcción el centro dermatológico, la remodelación de las áreas de unidad de emergencia con específicamente el área de gripario que están totalmente reconstruidas, la unidad del área de cafetería y de estancia para el personal y para los pacientes que hacen sus tiempos de comida en este hospital y vemos cómo está avanzando la consulta externa. Al igual que este hospital, todos los hospitales se están desarrollando y eso se debe específicamente al esfuerzo y al trabajo de equipo. ¿Qué mejor muestra que ver al reo en fase de confianza trabajar con un hombre salvador? Al reo en fase de confianza, ayudarle al sistema de salud y por supuesto ayudarle a la población salvadoreña. Ese es lo que se busca, esa es la característica del trabajo interinstitucional articulado y precisamente todos tenemos el mismo objetivo, salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Es el principal objetivo que nos comentó el presidente Ney Cuquera y el cual seguimos realizando. No solo lo dice el Ministerio de Salud, no solo lo dice la Dirección General de Centros Penales, sino que lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud que el resultado del trabajo de la población salvadoreña, de las instituciones, de los diferentes sectores del país y de liderazgo del presidente Bukele ha traído como resultado un manejo muy favorable ante la pandemia y sigue trayendo en medio de esta situación sanitaria el desarrollo del sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!